Un accidente inesperado puso en peligro la vida de un campesino de quien se desconoce hasta el momento su identidad en la vereda La Fortuna ubicada en Santa Helena del Opon. El hombre quedó inconsciente después de que una rama cayera sobre su cabeza mientras realizaba labores agrícolas. La situación se tornó crítica dado que el incidente ocurrió en una zona de difícil acceso a más de tres horas del centro de salud más cercano y a siete horas del hospital de Vélez. Ante la gravedad del accidente la intervención fue rápida por parte del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateos, quien tomó la decisión de enviar un helicóptero con personal médico para llevar a cabo el rescate. El campesino fue trasladado de urgencia al hospital universitario donde actualmente recibe atención médica. Por el momento no hay pronunciamiento oficial del estado de salud del afectado.